¿Por qué estamos en la tarde? ¿Por qué? Porque mi abuelita, no sé qué despertaba a las 10 y como me quería ver, hablé con los jefes y les dije, pónganme en la tarde para que mi abuelita pudiera ver el programa. ¡Ya estamos en la tarde! Sí, está bien, estamos en la tarde, no estoy imaginando. Estamos en la tarde. Oigan, ¿y saben qué es lo mejor? Agradecer muy de especial a Recta por prestarnos a las bombonas el día de hoy. No, no, no son las bombonas. Oye, y toda la gente que nos está viendo, a esta hora ya están poniendo el carbón, ¿Tú cómo prendes el carbón? No, 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 no sé. ¿Qué le pones? Le pongo, no, pues yo nunca lo prendo, a mí más bien me hacen la carnita asada. Lore, ¿qué tipo de carne te gusta? Ay, Lore. Oye, muchachos, a mí me gusta la rachera y ¿sabes qué? Estoy bien contenta de que Ernestina empiece el programa dando consejos. Claro, porque búsquense todas las morridas un batillo que tenga lana y que les pueda dar el anillo rápido. Eso es lo que estamos buscando ahora. ¿Para qué quieres un vato que esté todo sin lana? No, porque luego se hacen del rogar y que esto y que el otro. ¡Réguense!